Música Estamos haciendo ahora un ciclo de actividades culturales que llamamos Por Amor al Arte Hoy hay grupos de canto latinoamericanos, uruguayos y de otras nacionalidades Todo este mes, durante los días viernes va a haber espectáculos de teatro, del grupo de teatro del Centro Gallego En otro momento van a cantar el viernes también, otro viernes el coro del Centro Gallego Se presentará un libro de la escritora Graciela Pereira Y en el mes de noviembre y diciembre tenemos en vías de concretar acuerdos con la Secretaría de Cultura de la Nación Donde se van a exhibir obras de teatro de diversos grupos que obtuvieron premios en concursos organizados por la Secretaría de Cultura de la Nación Que son completamente gratuitos y que forman parte de toda la política del gobierno nacional De apoyar la cultura, el empleo, la inserción y la identidad nacional por supuesto Sin facones las caronas, ni las suajadas a los vientos Traigo un temblor que los vientos dejaron en mi cordona Una jornada latinoamericana, de música latinoamericana Ellos son argentinos y yo soy uruguayo Y he buscado un repertorio que se maneje por todo el continente americano Cantando canciones de Chupanqui, de Cita Rosa, de Violeta Parra Ya hace algunos años, unos cuantos, que hago más o menos lo mismo No las mismas canciones, sino que vengo más o menos cantando Tengo una luz encendida Aplausos 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 Aplausos